Hola y bienvenidos a Cocina Guru, hoy vamos a preparar calabaza al horno, una receta muy sencilla, saludable y a la vez riquísima. Si te apetece disfrutar de un platillo bien sabroso, sin ninguna complicación ni remordimientos, con los ojos cerrados prepara calabazas al horno. Esta receta es perfecta para acompañar todo tipo de comida, además es muy baja en calorías lo que la convierte en una buena aliada. Y no te preocupes si aún no sabes cómo hacer calabaza al horno o cómo hacer calabaza, porque hoy te explico paso a paso cómo prepararla desde cero para que siempre te quede deliciosa. Para la receta de calabaza al horno necesitaremos una calabaza, que lavaremos muy bien y luego la cortaremos como deseemos, puede ser longitudinalmente o en cubos medianos, pero siempre deshaciéndonos de las semillas. No se preocupen por quitarle la cáscara, porque sea cual sea la variedad de calabaza que utilicen, hasta las cáscaras quedan buenísimas y en las variedades más duras, incluso, éstas se desprenden con facilidad una vez que están hechas. Una vez cortada la calabaza, la reservamos para más adelante, colocando los trozos en una bandeja para horno. Yo le he puesto a la bandeja un papel de aluminio para que no se pegue, así que lo único que tengo que hacer es acomodar bien la calabaza picada. Ahora ponemos a precalentar el horno a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo sin ventilador. Y luego pasamos a preparar los condimentos que le vamos a poner. Para ello, en un recipiente vertemos 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, además de 2 dientes de ajo bien triturados. Le agregamos sal al gusto, yo le he puesto una cucharadita. También le añadimos unas hojitas de romero fresco, que si prefieren pueden sustituir por cilantro o finas hierbas. Mezclamos para integrar todo muy bien y condimentamos la calabaza troceada con esta preparación. Y mientras voy haciendo este paso, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir nuestras recetas al momento de publicarlas. Les recomiendo usar una brocha de cocina si tienen para dispersar mejor los ingredientes. De igual forma, si tienen algo de tiempo, pueden agregar los trozos de calabaza en una bolsa de plástico. Añadirle la mezcla de condimentos, cerrar y agitar para lograr que se adhiera cada ingrediente. Aquí abajo en la cajita de descripción les dejamos un enlace donde podrán revisar los útiles de cocina que he usado para esta receta. Ahora llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo sin ventilación, para que se hornee durante 40 o 45 minutos. El tiempo siempre dependerá del tipo de horno y del tamaño o variedad de la calabaza, por lo que debemos estar muy pendientes para que no se pase. A mitad del tiempo de cocción le damos vuelta para que se hornee de forma pareja. Pasado el tiempo de horneado, sabremos que está lista si al pincharla con un tenedor, este se introduce con facilidad en su centro. Además, sus bordes deberán estar bien dorados. Y así queda nuestra calabaza al horno. Les aseguro que queda súper tierna y llena de sabor. No dejen de prepararla. Siguiendo estos pasos, les quedarán perfectas siempre y todos la disfrutarán. Además, no necesitan tener ni la más mínima experiencia en la cocina. Y ahora los invito a hacer esta receta de calabaza asada al horno y etiquetarme en Instagram como Cocina Guru para ver sus publicaciones. Me encantaría saber cómo les ha quedado. No olviden dejarme también sus comentarios para saber si les ha gustado esta receta. No te vayas sin antes suscribirte y activa la campanita para que recibas nuestros videos al momento de publicarlos. Por aquí les dejamos otro de nuestros videos con una deliciosa y fácil receta.